¡Feliz Día del Folclor! Hoy, 22 de agosto, se celebra el Día Mundial del Folclor, declarada por la UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Para festejar esta fecha importante, alumnos de nivel inicial salieron a las calles vestidos con trajes típicos del Perú, mostrando el amor a nuestro folclor. No se avergüence de lo que es nuestro, primero lo nuestro. Qué rico es bailar en el extranjero un guaylas, una rulantada, un Santiago. Por eso te digo, primero lo nuestro. Salir del Perú y decir no sé bailar. Entonces, primero nuestras raíces, a los papás que cultiven lo nuestro. Dicen que los valores empiezan en casa. Igualito, la del folclor también debe empezar en casa. Se debe resaltar que el folclor abarca la danza, las tradiciones, costumbres y todo aquello que caracteriza a cada pueblo. Por ello, la Dirección Desconcentrada de Cultura, la Municipalidad Provincial de Huancayo y alumnos de la Universidad Nacional del Centro de Perú, realizaron un pagapu huanca en el Parque de la Identidad y puesta de guayas a las esculturas de los representantes del folclor huanca. Taita Inti, Mamakia, Taita Guaira, Taitanina, Alpamamita, Yakubama. Grandes seres de luz, grandes espíritus del cóndor. En horas de la tarde, elencos de danzas de la Universidad Nacional del Centro del Perú, de la Universidad Peruana Los Andes y asociaciones folclóricas se presentaron en la explanada de la Plaza Guamamarca. Gracias. Gracias. Gracias.